Ponte alerta cuando te tope por mi banqueta Ya latró mucho el perro, vamos a ver si es de aneta De muchos problemas tengo llena la carpeta Suena la vereta de dinamita completa Dime cuánto te debo puto y te pago la cuenta Aquí nadie te alienta cuando la muerte anda cerca Te vas de noche porque te vas de nicienta El peligro me abraza por eso siempre ando alerta Como el humo flotas, como el humo bajas Tenemos veneno como las arañas Mídate la espalda para donde vayas El camino es largo y hay muchas pirañas Muchos quisieran que esto se terminara Pero de donde vengo nunca pierden la fe Salgo de noche con la cara tapada Pa' que no me puedan ver Muchos quisieran que esto se terminara Pero de donde vengo nunca pierden la fe Salgo de noche con la cara tapada Pa' que no me puedan ver De pura tinta, mi cuerpo entero Droga prohibida que son caramelo Ando en la calle rifándome el cuero Línea muy fina por todo el cerebro Nunca me ven, siempre me pelo Noche de locos y de desvelo Cubro mi rostro con un pañuelo Quiero mi cuarto lleno de mugrero Como el humo flotas, como el humo bajas Tenemos veneno como las arañas Cuídate la espalda para donde vayas Que el camino es largo y hay muchas pirañas Mucho me ha sido suerte Con los míos hasta que venga la muerte El peligro se siente Yo no tengo miedo aquí, lo espero de frente Mucho quisieran que esto se terminara Pero de donde vengo nunca pierden la fe Salgo de noche con la cara tapada Pa' que no me puedan ver Mucho quisieran que esto se terminara Pero de donde vengo nunca pierden la fe Salgo de noche con la cara tapada Pa' que no me puedan ver La 473 Es el tornillo en el micrófono Con el morder Desde San Luis Potosí Desde San Luis Potosí